Hermanos, buenos días ¿Cómo amanecieron? Amanecimos bendecidos por el Señor que nos permite en esta mañana alabarlo, bendecirlo y glorificarlo Amanecimos bendecidos por Aquel que hace nuevas todas las cosas Ayer, en nuestra primera enseñanza dijimos que anhelábamos vivir en un nuevo Pentecostés y hablamos de cómo preparar el corazón para vivir en clave de fiesta en esta mañana, esta primera enseñanza yo la he querido titular Servidores Hoy Servidores Hoy y será una reflexión a la luz de la Palabra de Dios para descubrir que es indispensable confrontar nuestro servicio y decirle al Señor que nos use de una manera mucho más eficiente no porque Él no lo quiera hacer sino porque a veces nosotros colocamos obstáculos en el camino del servicio y para eso esta reflexión será iluminada a la luz de la Palabra de Dios y quiero iniciar entonces con clasecita de Biblia ya les dije que yo soy profesor de Sagrada Escritura y quiero iniciar enseñándoles o tal vez recordando porque tal vez algunos de ustedes ya lo saben los Evangelios en el Nuevo Testamento nacen como respuesta a necesidades concretas es decir detrás de cada uno de los Evangelios hay una realidad de una comunidad que está viviendo cosas concretas que necesitan ser iluminadas por el Señor por el Evangelio pero sobre todo por el misterio pascual de Cristo y así entonces el primero de los Evangelios que es el Evangelio de Marcos responde a una necesidad concreta estaban llegando nuevos cristianos estaban llegando nuevas personas a la comunidad y entonces la primera pregunta era bueno y a esta gente que quiere ser discípulos del Señor que les vamos a enseñar como los vamos a formar como hacer un camino de discipulado y entonces nace el Evangelio de Marcos el Evangelio de Marcos es el Evangelio del camino es el Evangelio del discipulado es el Evangelio del drama por eso cuando uno lea Marcos Jesús siempre está actuando Jesús está tocando entra sale hay movimiento pero también incluso la pasión de Marcos es mucho más sangrienta que la de Mateo que la de Lucas y la de Juan porque es precisamente una historia narrada como les decía hace un momento con drama con drama el Evangelio en el Evangelio de Marcos Jesús sufre la pasión no hay consuelo solo hay traición solo hay silencio solo hay dolor el Evangelio del discipulado el Evangelio del camino pero después las comunidades empezaron a crecer y ustedes saben que donde hay dos o más reunidos siempre siempre hay problemas si no piense esta mañana claro siempre hay dificultades piense en su grupo de oración que se aman tanto a pesar de que se aman tanto no faltan las dificultades incluso aquí este fin de semana usted vino con una actitud de alabar y bendecir al Señor y ya usted le molestó algo de su compañero de habitación ya usted dijo pero porque se demora tanto en la ducha porque no sale rápido si nos va a coger la tarde no vamos a no vamos a alcanzar el desayuno bien todas esas cosas pasan y la comunidad cristiana empezó a vivir esos momentos difíciles y entonces dicen bueno como vamos a superar esto y entonces nace el Evangelio de la comunidad que es el Evangelio de Mateo el Evangelio de Mateo ya no es el Evangelio de la acción no, no, no en el Evangelio de Mateo vemos a un Jesús que se sienta a hablar es el Evangelio donde el Maestro enseña y por eso el Evangelio de Mateo se divide en cinco partes esto es clasecita en cinco discursos distintos porque para arreglar los problemas de la comunidad lo que realmente se necesita es escuchar es escuchar la escucha la escucha es el camino es el camino de la solución de los problemas para usted hacer la voluntad de Dios lo primero que tiene que hacer es aprender a escuchar si usted quiere amar a Dios con todas sus fuerzas según Deuteronomio 5.4 antes de amarlo tiene que escuchar se acuerdan lo que dice Deuteronomio 5.4 dice clarísimo es decir que hay que para amar al Señor con todas nuestras fuerzas hay que escucharlo pues el Evangelio de Mateo que es el Evangelio de las Bienaventuranzas nos muestra a un Jesús que le enseña a su pueblo es un Evangelio donde es el Evangelio del Emanuel el Dios con nosotros por eso en el Evangelio de Mateo no hay no hay no hay ascensión del Señor no hay relato de la ascensión Jesús no se va al cielo porque se queda con la comunidad él ya lo había dicho estaré con ustedes hasta el final de los tiempos así termina el Evangelio de Mateo después de eso la comunidad dice bueno esto empezó a crecer y no podemos quedarnos encerrados hay que salir de aquí y entonces vámonos a hacer misión bueno y que vamos a decir que vamos a enseñar en esa misión y entonces nace el Evangelio de Lucas el Evangelio del Espíritu el Evangelio de los pobres el Evangelio de las mujeres el Evangelio de la misión el centro del Evangelio de Lucas está en el capítulo 15 que vamos a enseñar cuando hacemos misión que Dios es misericordia el centro del mensaje de la evangelización es ese Dios es misericordia y después de muchos años la comunidad se pregunta y dice bueno y de todo esto que hemos aprendido que es lo esencial y nace el Evangelio de Juan y nace el Evangelio de Juan que es el Evangelio de la madurez cristiana que es el Evangelio de la teología que es el Evangelio de la narración sencilla pero profunda que es la narración de la enseñanza de lo esencial bien toda esta clasecita para decirles que en esta mañana si vamos a hablar de ser servidores hoy me voy a ir al Evangelio de Marcos y vamos a descubrir juntos en el Evangelio de Marcos que tipo de servidores habían en el tiempo de Jesús y perdónenme estos mismos servidores son los que yo he encontrado a veces en las parroquias en los grupos de oración en la renovación católica y vamos a pedirle al Señor juntos al final de esta enseñanza que nos dé la gracia de ser servidores dóciles a su palabra verdaderos discípulos de su amor verdaderos discípulos de su misericordia sin más preámbulos entonces los invito a que juntos recorramos esta historia del Evangelio de Marcos una historia que necesita ser contada en esta mañana del Evangelio de Marcos en el capítulo 2 1 y siguientes ser servidor hoy unos días después Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa unos días después Jesús volvió a Cafarnaún si el texto dice que Jesús volvió es porque ya había estado o no para ser servidor del Señor es necesario que lo dejemos entrar constantemente en nuestra vida no sólo una vez sino que tenemos que invitar a que el Señor entre constantemente en nuestro corazón por eso un servidor que no ora podrá hablar muy lindo de Dios pero no tiene una relación cercana con ese Dios al que le sirve la base del servicio hermanos míos está en el encuentro con el Señor pero no sólo un encuentro de una vez un encuentro constante Jesús entra de nuevo a Cafarnaún y el texto nos empieza a decir de alguna manera tenemos que permitir que el Señor entre de nuevo a nuestra vida perdónenme lo que les voy a decir yo constantemente escucho servidores que dicen padre a mí me cuesta mucho rezar me cuesta mucho orar porque estoy en un desierto espiritual y yo siempre le respondo y le digo si no estás orando eso no es un desierto espiritual eso se llama pereza porque el desierto espiritual es aquella realidad donde por lo menos te acercas al Señor y puede ser que no lo sientas pero perseveras en la oración ustedes se acuerdan de Teresa de Jesús Teresa de Jesús estuvo 20 años en desierto espiritual 20 años sin ninguna experiencia mística sin ninguna experiencia de consolación pero todos los días iba a la capilla y se ponía de rodillas y decía no te veo no te siento pero sé que en algún rinconcito de esta capilla me estás amando así que el cuentico de que estoy en desierto y usted no se levanta a orar esto se llama flojera espiritual hermanos míos el servidor entonces el verdadero servidor tiene un constante encuentro con él dime cómo oras y yo te diré a qué Dios le sirves si tu oración es una oración confiada tu Dios al que le sirves es tu padre si tu oración es una oración fraterna es porque Dios es tu amigo y si no oras insisto podrás hablar muy bello de Dios pero Dios no es importante para ti entró de nuevo a Cafarnaún pero no sólo llegó a Cafarnaún el texto de Marcos nos va a dar un detalle mucho más bello dice que Jesús se difundió el rumor la noticia de que estaba ¿dónde? en la casa no sólo en Cafarnaún sino en la casa para que ustedes lleguen a sus parroquias descrestando diciendo que aprendieron mucho les voy a enseñar cómo se dice casa en griego casa en griego se dice oikos 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 entonces usted va a decir cuando llega el grupo de oración le dice a su parroco padre hasta mañana me voy para mi oikos me voy para mi casa no es suficiente con que Jesús entre en nuestra vida con que hablemos con él sino que tenemos que tener intimidad con él intimidad con el Señor la casa es el lugar de la intimidad piensa y verá uno cuando sabe que uno tiene un amigo de verdad porque ese amigo de verdad uno es capaz de invitarlo a la casa yo no sé en Argentina me imagino que sí pero en Colombia somos felices comiendo a toda hora se nota y después del grupo de oración uno se va a comer o uno organiza almuerzos pero en la casa regularmente uno solo invita a los amigos ¿por qué? por razones evidentes los que son jóvenes aquí saben que las mamás son lo más imprudente del mundo y cuando uno lleva a un amigo a la casa o amigos a la casa la mamá es feliz sacando el álbum de fotos familiar y mostrando una foto horrible cuando uno era niño recién nacido y está en una bañera por lo menos las mamás en Colombia todos todas tienen esa foto pero también invitar a alguien a la casa es un riesgo las mamás que están aquí y tienen hijos adolescentes dicen no yo no llevo a nadie porque es que mi hijo no saluda y entonces llega la visita y la mamá le dice mi hijo salude los jóvenes de Colombia yo no sé los yo no sé los argentinos pero los jóvenes en Colombia tienen una obsesión por el ganado porque un joven en Colombia siempre que se expresa se expresa así mmm 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 yo no sé en Argentina pero en Colombia nuestros jóvenes entonces la mamá le dice salude a la visita es un riesgo uno en la casa no puede ocultar lo que es uno en la casa también se muestra que tan ordenado es que tan desordenado es en la casa uno no tiene máscaras en la casa simplemente está mi realidad por eso es que Jesús no solo quiere entrar en Cafarnaún Jesús quiere entrar en la casa en la intimidad donde están aquellas cosas también que no son tan buenas aquellas cosas de las que nos avergonzamos pero que también tenemos que entregárselas al Señor yo ayer les decía y quiero insistir en esta idea para ser servidor del Señor es necesario que le entregues toda tu vida a Él no solo las cosas buenas sino también aquellas cosas que no son tan buenas se cuenta que Jerónimo ustedes saben en San Jerónimo patrono de los biblistas se fue a vivir al desierto y en el desierto se fue allí para orar y lejos de las tentaciones del mundo vivía en una cueva y cuenta la historia que un día el niño Jesús se le apareció a Jerónimo y le dice Jerónimo Jerónimo aquí estoy que tienes que tienes para entregarme y Jerónimo empieza a decir Señor tengo para entregarte el sacrificio de vivir en esta cueva tengo para entregarte todas las obras buenas que he hecho en mi vida y cuentan que Jesús le responde y le dice bien has hecho Jerónimo y que más tienes para entregarme y Jerónimo empieza a hacer la lista de todas las cosas que renunció y todo el sentimiento bonito que le despertaba el Señor y Jesús le responde y le dice bien has hecho Jerónimo que más tienes para presentarme y Jerónimo seguía siendo lista pero llegó un momento donde se le acabaron las cosas buenas y Jerónimo lo único que le dice al Señor es Señor lo único que me queda son aquellas cosas malas que tengo en mi corazón y Jesús le dice bien Jerónimo pues por esas cosas malas es por las que he venido en este día al Señor no solo le entregamos las cosas buenas al Señor también hay que entregarle nuestra intimidad aquellas cosas que no están bien pero que están ahí que hacemos tú te esfuerzas por ser mejor pero todavía no lo consigues cada vez que vienes a un retiro como estos empiezas a hacerle promesas al Señor Señor ahora si prometo voy a criticar menos ahora voy a juzgar menos Señor ahora hoy más que nunca te prometo que voy a empezar a ser mucho más paciente con mi esposo voy a empezar a amar mucho más a mis hijos ahora mucho más que nunca Señor voy a empezar a ser un buen cristiano voy a empezar a ir a misa siempre voy a empezar a rezar el Rosario todos los días de mi vida voy a ser mucho más caritativo voy a enseñar a amar a todos con todo mi corazón con todas mis fuerzas Señor hoy más que nunca voy a ser una persona renovada claro usted promete y promete pero no cumple porque tal vez lo he intentado con sus fuerzas y no con las fuerzas del Señor mira si usted lo sigue intentando a su manera créame no lo va a conseguir es hora de que lo intente con él pero para eso es necesario que usted lo deje entrar en su casa en la intimidad de Eloicos Eloicos en el Evangelio de Marcos la casa es la iglesia la iglesia de Mateo la asamblea de Mateo es la casa en el Evangelio de Marcos para ser servidor del Señor tenemos que recibirlo en la casa no solo en Cafarnaún sino en nuestra casa en la intimidad de nuestro corazón en la intimidad de nuestro hogar versículo 2 llevo media hora y llevo el primer versículo se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y él les anunciaba la palabra ahora si primer grupo de servidores en tiempo de Jesús servidores que también encontramos en la renovación católica hoy son los que escucharon que el Señor está en la casa y salen corriendo para escucharlo son los primeros en llegar están dispuestos a escuchar la palabra del Señor tienen un corazón ágil tienen movimiento el problema de este primer grupo tienen una pequeña dificultad que es muy grande ¿saben cuál es? que se paran en la puerta y cuando uno se para en la puerta uno se cree el dueño del edificio piensa y verá un portero un portero no es el dueño del edificio pero decide quién entra y quién no este grupo es el grupo de servidores que están atentos siempre llegan a la parroquia de primeros eran los que esta mañana estaban desde las 6 de la mañana esperando que se abrían las puertas del comedor o sea los que siempre los que siempre están atentos y son ágiles el gran problema de este grupo insisto es que se pararon en la puerta y pararse en la puerta hay una dificultad y es que usted cuando está en la puerta decide quién entra y quién sale es el grupo de servidores que porque creen que llevan mucho tiempo deciden quién puede entrar y quién no se creen los dueños del grupo de oración se creen los dueños de la comunidad son los que dicen cómo se deben hacer las cosas y si alguien osa llevarles la contraria entonces dicen eso no es del espíritu esa persona le está haciendo daño a la comunidad son los servidores que se creen incluso dueños del espíritu santo que le dicen a Dios cómo tiene que hacer las cosas son aquellos que manipulan incluso que manipulan incluso a la comunidad siempre diciendo que el señor les dijo ahora yo no estoy diciendo que el señor no diga claro que sí la palabra de conocimiento existe pero es como si yo les dijera hermanos míos yo anoche mientras oraba desde mi cuarto escuchaba unas panderetas que no me dejaban dormir pero a pesar de eso yo vi en una visión el señor me mostró que el próximo año el próximo año me tienen que volver a invitar si yo digo eso pero no falta quien aplauda si yo digo eso usted ante ese argumento usted dice es que el señor le mostró pero puede ser una cosa humana que yo quiero como se come tan rico aquí yo digo ay no a mi Córdoba me encantó esa carne tan deliciosa mejor dicho me han atendido súper bien yo quiero volver ven ante un deseo humano yo a veces puedo disfrazarlo con una excusa espiritual el que se para en la puerta se vuelve manipulador yo tengo que decir con tristeza que a veces en la renovación en nuestra corriente de gracia hay servidores que empiezan a manipular y se creen los dueños de la misión servidores predicadores que empiezan a poner empiezan a poner cuotas que se creen estrellas son los que se paran en la puerta se creen los dueños de esto dueños del espíritu servidores que empiezan a comercializar con la fe yo tengo que decir con tristeza y tengo que denunciar aquí frente a ustedes servidores que eso pasa en la bendita renovación y yo tengo que decir que usted y yo a veces somos cómplices porque los invitamos si usted sabe que hay un servidor así sea sacerdote lo que sea que empieza a poner tarifas que empieza a poner miles de problemas para que lo inviten y usted a pesar de eso de saber de que eso no es del espíritu lo invita porque usted quiere llenar un estadio también para recoger fonditos no con mala intención pero empezamos a hacer cómplices empezamos a comercializar la fe cuidado con eso con aquellos predicadores que se creen los dueños del edificio son los que se paran en la puerta son malas personas no es que yo llevo 20 años en este grupo de oración y aquí siempre se ha hecho las cosas de esta manera no pero bueno es hora de renovar un poco que tal si si miren invitamos personas de aquí cerca ahora que están con esa iniciativa tan bella me contaba Gabriel de unirnos y ayudarnos entre regiones no no aquí no se puede porque aquí tiene que ser siempre de la comunidad aquí no puede llegar nadie más aquellos servidores que piensan que todo siempre se tiene que hacer de la misma manera del mismo modo hay grupos de oración que se están muriendo porque hay personas que se paran en la puerta a decir como hay que hacer las cosas hace poco me invitaron a Estados Unidos hace unos meses atrás y fue a un grupo de oración y me impresionó porque cuando llegué al grupo de oración la señora me estaba esperando en la puerta y me dice padre entonces usted va a empezar a las 8 y 17 y tiene 3 minutos para que haga una ambientación y luego tiene 15 para la enseñanza los últimos 5 minutos oración los unos por los otros y yo le dije y que van a hacer en los primeros 17 minutos y me dice los 4 primeros canto después tendremos oración de perdón luego oración de Espíritu Santo también y luego acción de gracias y yo me fui para el grupo de oración empezaron a cantar a los 4 minutos el ministerio se cayó coge una señora el micrófono y dice ahora vamos a pedir perdón y todos se pusieron de rodillas y la señora llevaba como unos 5 minutos pidiendo perdón cuando llega otra y le arranca el micrófono y le dice ya ya ahora Espíritu Santo vamos a pedir al Espíritu Santo y entonces yo al final pues muy impresionado le digo a la señora señora y siempre es así ella pensó que yo le estaba admirando el grupo de oración y me dice regularmente padre hoy estuvimos un poquito desordenados claro ese grupo de oración era un grupo de 20 30 no era un grupo muy numeroso y se quejaban de que no crecía y yo pensaba como va a crecer y yo le dije y cuánto lleva el grupo padre llevamos 25 años siempre con la misma estructura siempre con la misma estructura a veces nos cuestan los cambios el que se para en la puerta es el que le cuestan los cambios por eso sabe quién entra y quién no entra que hay un servidor nuevo jovencito que el Señor llamó y que puede predicar en el grupo de oración no, no, no no le falta experiencia le falta unción nos falta tenemos que discernir hombre yo conocí al Señor a los 14 años a los 15 ya le predicaba a mi grupo de jóvenes que era un grupo de 300 pero no por bueno porque alguien dijo bueno démosle la posibilidad a este muchachito me equivoqué muchas veces claro que sí claro que me equivoqué pero tenía una comunidad que me respaldaba que me corregía que me amaba a esa comunidad le debo lo que yo soy hoy claro que sí a mi primera comunidad carismática esa comunidad que no se paró en la puerta a estorbar miren estos hermanitos estos servidores no son malos créanme que no porque son ágiles son disponibles están de pie siempre pero son los que quieren hacerlo todo quieren hacerlo yo tengo un amigo lo digo aquí en confianza que nadie más se dé cuenta lo digo aquí en Colombia yo lo bromeo con él porque a mi me impresiona es muy carismático pero a él le gusta entonces lo invitan a un retiro y entonces él entra al santísimo pero él es el que canta coge la guitarra él es el que predica organiza las flores y yo le digo no como vas a hacerlo todo deja que el ministerio cante deja que las señoras que tienen gusto organizen las flores vos haces la oración y predica a eso te invitaron no pero si por él fuera él se levanta a las 5 empieza a barrer el salón a organizar las sillas eso es malo no es que sea malo pero le estás robando la posibilidad a que otra persona lo haga no tienes que hacerlo todo no tienes que hacerlo todo el problema el que empieza a hacerlo todo termina quejándose diciendo es que a mí me toca hacerlo todo claro si no dejas a los demás si no dejas a los demás es muy difícil que los demás hagan es que en el grupo yo escucho muchos servidores que se quejan de que ahora si tú los mal acostumbras a los demás claro es muy fácil si yo soy servidor pero mi coordinador lo hace todo a para mí mejor claro yo me acomodo primer grupo de servidores los que se paran en la puerta que hacer con este grupo de servidores que hacer porque porque hay que hacer algo la palabra de Dios trae la misma respuesta nos trae la respuesta el texto nos dice en el versículo 2 que se había mucha gente y que que hacía Jesús con ellos les enseñaba les anunciaba la palabra les anunciaba la palabra que hay que hacer con los hermanitos que se creen dueños del Espíritu Santo del grupo de oración del templo parroquial se creen dueños hasta del párroco están en la secretaría llegan las personas y dicen están confesando y responden hoy no confesamos hay secretarias así cierto se creen dueñas de la parroquia que hacer con estas personas ponerlas a escuchar enseñarles la palabra de Dios porque miren estas personas no son malas insisto sino que como llevan tanto tiempo tienen ese espíritu de servicio el orgullo ha llenado su corazón y por eso se creen dueñas de todo no es maldad pero contra el orgullo el camino de la humildad es el camino de la escucha de la escucha habrá que ponerlos a escuchar y saben que es escuchar en términos latinos viene del latín obedire obedecer obedecer a una persona orgullosa a una persona que se cree dueño de todo que hay que ponerle a ser a que obedezca a que obedezca la obediencia doma al corazón orgulloso lo que Jesús les está diciendo es les enseña los pone a huir para que obedezcan todos nosotros tenemos a un servidor pequeñito que se quiere parar siempre en la puerta por eso es que nosotros también los servidores tenemos que ser obedientes tenemos que ser obedientes la obediencia da unidad la obediencia la obediencia permite que podamos discernir con facilidad la voluntad de Dios grupo número uno llamémoslos los de la puerta pero la historia apenas está empezando versículo 3 le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro hombres y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico al ver la fe de esos hombres Jesús dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados segundo grupo este segundo grupo es el grupo que también escuchó que el señor está en la casa que está en Cafarnaún otra vez pero se acordaron también de que hay un hermanito enfermo son los que se comprometen con el otro son los servidores son los servidores que saben que hay que ir donde Jesús pero son los servidores que saben que no pueden ir solos que hay que llevar al que sufre y se comprometen este grupo van donde el paralítico y no solo le dicen a la esposa o a la familia vea en la casa allá donde Pedro seguramente es Cafarnaún allá está Jesús lleven al enfermito llévenlo allá nos vemos y siguen corriendo no que hace este grupo se lo echan al hombro dicen nos vamos con el paralítico y cuando llegan cuando llegan que pasa se encuentran con los de la puerta y el texto es bellísimo porque dice y no podían acercarlo a él a causa de la multitud ¿cuál multitud? los que están en la puerta ven nosotros los carismáticos somos un poquito más misericordiosos porque cuando hacemos un retiro de sanación por lo menos a los enfermitos los dejamos entrar adelante ¿no? y hay unos pues no pero estos no hombre traen a un paralítico lo normal es que que uno diga abramos espacio traen al paralítico no 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 este segundo grupo es el grupo que se compromete con su hermano pero que no se desanima ante las dificultades tienen un primer problema no pueden entrar y hay que buscar una solución ahora yo hago un paréntesis pequeñito a mi me parece esta la solución más arriesgada de todas porque miren lo más fácil que era empezar a gritar porque el paralítico era paralítico no mudo decir empieza a gritar pues duro hermano que usted está aquí claro y miren que muchos milagros Jesús responde por el grito de alguno no no esto se vuelve en creativos en vez de ponerse a gritar que es lo más fácil Jesús hijo de David ten compasión de este paralítico son cuatro o cinco empiezan a gritar fuerte eso no falta quien los apoye cuando uno empieza a gritar siempre hay quien se le une pero no ellos se ponen creativos bello bello el texto por eso este grupo de servidores son creativos pero arriesgados porque es que primero abren se suben al techo atención a una casa que no es de ellos rompen el techo de una casa ajena tendrán que reparar el techo cuando se acabe el milagro pero no solo eso suba pues al paralítico no solo suba bájelo hombre se nos cae el paralítico y nos toca resucitar un muerto este grupo de servidores me encanta porque el mundo de hoy necesita necesita servidores creativos ahora Daniel nos decía algo sobre esto el mundo de hoy cambió y tendremos que usar la imaginación yo tuve la gracia de vivir en Roma un tiempo y en una de esas donde yo vivía nos visitó el anterior superior de los de los jesuitas el anterior no el venezolano el padre Nicolás y le preguntaron padre Nicolás usted que viaja por todo el mundo es el superior de los jesuitas usted que cree que cree que deben ser elementos esenciales de un cristiano hoy como debe ser un cristiano hoy es la pregunta que le hicieron al padre Nicolás y él respondió tres cosas que me encantaron y que quiero compartir con ustedes él dijo hay tres realidades que todo cristiano debe tener hoy primero debe ser creativo debe ser creativo vivimos en un mundo donde tenemos miles de posibilidades y en nuestra evangelización tendremos que ser creativos pero después dijo pero también tendremos que ser profundos porque hoy pululan reflexiones muy superficiales hoy están de moda decía él predicadores que llenan estadios pero que no dicen cosas profundas sino que simplemente quieren enseñarle a la gente a que aplauda y tres los cristianos de hoy deben ser profundamente espirituales esa será la diferencia eso nos diferenciará del resto del mundo seremos cristianos porque somos profundamente espirituales en África ustedes saben que cada diócesis si no lo saben le enseño tiene un escudo cada diócesis tiene un escudo y en ese detrás de ese escudo hay un mensaje en el África había una diócesis que tenía en su escudo una jirafa y le preguntaron al obispo señor obispo porque una jirafa y el obispo dijo porque en nuestra diócesis le pedimos dos gracias al señor esta es la gracia la llamo yo esto ya es inventado por mi la gracia de la jirafa las jirafas tienen un el corazón dentro de los animales uno de los corazones más grandes más pesados el corazón de una jirafa pesa entre 8 y 10 kilos porque tiene que bombear mucha más sangre y entonces él decía porque le pedimos al señor de tener un corazón grande que ame con fuerza pero segundo decía él decía él las jirafas tienen una visión distinta de la realidad pueden ver mucho más allá tienen una mirada de horizonte lo segundo que le pedimos al señor es que nos regale esa mirada los servidores tenemos que tener una mirada de horizonte ver más allá por eso tenemos que ser creativos por eso tenemos que tener ese genio para para llegar donde aparentemente nos cierran las puertas donde hay gente parada en la puerta y no nos dejan entrar piensa y verá hace poquito me contaban en una parroquia un grupo de oración que supuestamente el párroco no los quería mucho y entonces no sabían como bueno y como nos ganamos al padre y entonces alguien dijo pues el padre en Estados Unidos el padre es mexicano cumpleaños tal fecha llevémosle una serenata con mariachis el grupo de oración pues le han llevado serenata y el padre ha quedado cautivado con el grupo de oración ahora es el más carismático de todos dejó que le impusieran las manos después del mariachi creativos creativos pero no se vaya usted donde el párroco a decirle porque a veces pasa padre el señor le manda decir que usted es un impío tiene que ir al grupo de oración esta noche y ponerse de rodillas para que le impongamos las manos ese padre no va a querer ir nunca por muy impío que sea claro ante las dificultades creatividad muchachos creatividad tenemos que ser creativos creativos para evangelizar este grupo este segundo grupo entonces hacen el hueco en el techo y después bajan al paralítico y se encuentran con un segundo obstáculo ¿cuál es el segundo obstáculo? ¿a qué llevan estos hombres al paralítico? ¿a qué lo llevan? a que lo sanen ¿y cuál es la respuesta de Jesús? tus pecados te son perdonados esta gente seguramente como Daniel que contaba ahora el testimonio le había dicho a la familia es que el señor lo va a sanar ya que a octubre queda embarazada decía y el obstáculo es que Jesús le responde de otra manera ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso? que uno empieza a pedirle a Jesús algo y Jesús como que empieza a hablarle a uno de otra cosa yo me he encontrado con servidores que le dicen al señor bueno señor yo ya he servido mucho tiempo aquí yo quiero dedicarme a una misión distinta más tranquila una misión mucho más universal y el señor los nombra esa semana coordinadores del grupo de oración cuando le estaban pidiendo otra cosa al señor ese es el señor ese es el señor y estos este grupo este grupo ante esa dificultad que hace guardan silencio guardan silencio no se quejan guardan silencio cuál es la reacción de Jesús ante este segundo grupo Jesús resalta la fe de este grupo dice al ver la fe de estos hombres le dice al paralítico tus pecados te son perdonados pero son personas de fe el servidor tiene que ser una persona de fe no solo no solo cree en Dios sino que le cree a Dios cree en que el señor es grande y poderoso cree en que el señor está vivo y por eso confiamos en él y lo que decida Dios siempre estará bien por eso un servidor aunque clama por gracias especiales siempre dejará libertad a Dios de que haga como él quiera basta de decirle a Dios como tiene que hacer las cosas o sea pídele al señor claro que sí pero déjale libertad para que sea como él quiera jovencitas que le están diciendo al señor señor regálame un San José de 1.85 con ojos azules que tenga mucho dinero ojalá dólares ahora que está bueno el cambio o terrible el cambio desde donde se mire y el señor le tenía preparado un colombianito de unos 60 cachetoncito maluquito pero claro cuando usted quiere que Dios haga las cosas usted no se deja sorprender déjese sorprender por el señor déjese sorprender por él el servidor entonces debe ser un servidor de fe que le cree a Dios que le cree a su palabra que cree en la grandeza de un señor que nos ama yo tengo que decir con tristeza que a veces nosotros en la renovación hemos ido perdiendo ese grado de confianza en el señor la renovación cuando nace nace en una fe expectante en una fe que confía no creen ustedes que nos hemos acomodado un poco y por eso ya el señor nos sorprende menos no porque no quiera hacerlo sino porque nosotros no lo permitimos servidores que crean servidores de fe grupo número 2 los de la camilla los primeros eran los de la puerta los de la camilla pero la historia apenas está empezando versículo 6 unos escribas que estaban sentados que estaban sentados allí pensaban en su interior que está diciendo este hombre está blasfemando quien puede perdonar los pecados si no solo Dios Jesús advirtiendo enseguida que pensaban así les dijo que están pensando que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate toma tu camilla y camina para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar pecados dijo al paralítico yo te mando levántate toma tu camilla y vete a tu casa tercer grupo estos no supimos cuando llegaron pero ya están sentados o sea estos llegaron antes de los que se paraban en la puerta o sea si los primeros se creen dueños estos se creen reyes son los servidores acomodados de toda la vida que les encanta mandar que les encanta dirigir pero nunca cargan una silla pero nunca nunca dan un centavo para ayudar en la obra de la evangelización solo están ahí dirigiendo son los servidores acomodados los acomodados los que es que yo siempre he estado aquí soy el rey y señor cuánto lleva el coordinador del grupo de oración no pues lleva 28 años y no se puede cambiar no porque la gente se va pues que se vaya son los que estos ya no solo se creen dueños sino que se creen ellos son el son los que quieren ser siempre el centro de todo es el grupo es el grupo de los acomodados pero el problema de este grupo no es la comodidad saben cuál es el problema de este grupo la hipocresía este es el grupo que se caracteriza por ser hipócrita porque hipócrita porque dice el texto bellamente el texto dice pensaron en su interior el problema no es que estén o no estén de acuerdo con jesús el problema está en que no son capaces de decir lo que piensan están ahí muy sentados esperando el té o esperando a ver que les van a dar y mientras esperan ven lo que jesús hace y no son capaces de decirle a jesús jesús que estás haciendo sino que lo piensan hay servidores lastimosamente en esta corriente de gracia que se nos han vuelto hipócritas que no son capaces de decir lo que piensan se vale hermano mío que usted y yo no estemos de acuerdo se vale pero dígamelo a mí tal vez lo que más daño le hace a la renovación y a su grupo de oración es que usted no es capaz de confrontar a su hermano pero sale del grupo de oración y sale a hablar mal de él y puede ser puede ser que su hermano esté actuando mal claro que si puede ser puede ser que esté actuando mal pero y entonces como lo ganamos para el cielo si usted no es capaz de decirle hermanito en el nombre del señor yo tengo que decirle que ese no es el camino pero dígaselo a él se lo suplico a él a él la división empieza por la hipocresía cuando mostramos una cara y después vamos sin duda a mostrar una actitud distinta a veces nosotros somos cómplices de eso nos reunimos en el grupo de oración yo pertenezco a la junta directiva y en la junta directiva todos hablan mal del párroco yo no digo nada padre yo no dije nada pero salí de la reunión y me encontré con el párroco en otra reunión y todos empezaron a decir que querían mucho al párroco yo estaba ahí sentadito y no dije nada empiezo a ser cómplice empiezo a ser cómplice créanme que todos tenemos un fariseíto por dentro todos tenemos un hipocritica por dentro que no podemos dejarlo crecer que no podemos dejarlo crecer cuidado con la hipocresía cuidado con la hipocresía es una tentación para los servidores del mundo de hoy lo decía ayer porque queremos que todo el mundo nos quiera ay como te quedó ese cabello de lindo a que peluquería fuiste y después salgo y dice sería una peluquería canina porque le dejaron ese pelo cosas muy cuidémonos cuidémonos de la hipocresía muchachos tercer grupo el grupo de los sentados pero para esta gente para este tercer grupo también hay una acción de Jesús cuál es la acción del Señor el texto dice que inmediatamente inmediatamente el texto es bellísimo el adverbio que se usa es instantáneamente en griego en el instante en el instante Jesús los confronta frente a la hipocresía solo hay un camino la confrontación frente a la hipocresía solo hay un camino la verdad decirle ustedes porque piensan eso pero al instante eso no se puede dejar aplazar frente a la hipocresía tenemos que actuar inmediatamente porque si no por eso hay divisiones en los grupos de oración al instante curiosamente a favor de esta gente a favor porque yo tengo que decir que uno a pesar de que empiezan a pensar mal de Jesús todavía lo respetan Marcos en eso es detallista ¿por qué lo respetan? porque dicen este hombre está blasfemando no dicen este hombre es un blasfemo es distinto si yo digo ve Gabriel se está robando cinco dólares pues y puede ser que no sea cierto digamos que lo estoy ofendiendo pero es más ofensivo si yo digo Gabriel es un ladrón o no este grupo no se atreve a decir que Jesús es un blasfemo porque todavía guardan respeto pero Jesús a partir de ese pensamiento hipócrita saca la gran enseñanza del capítulo porque va a decir para que vean que yo si soy el hijo de Dios es más está diciendo para que vean que yo si soy Dios porque los judíos creían que solo Dios perdonaba pecados lo que Jesús está enseñando es para que vean que yo soy Dios y perdono pecados también sano al paralítico en medio de una situación de división y de hipocresía también puede salir la grandeza de Dios confía no te desanimes si en tu comunidad hay hipocresía si en tu comunidad no pienses que que va a ser más fuerte esta hipocresía que la obra de Dios siempre la obra de Dios será más grande que las obras de las tinieblas y que las obras del mal un servidor cree eso y sabe eso por eso esperan el Señor de todos estos tres grupos de servidores ¿cuáles creen ustedes que grupo es el más cristiano de todos? ¿cuál es el mejor grupo digámoslo así si pusiéramos a compararlos? ¿cuál es el grupo de servidores perfecto? el primero el segundo el tercero Marcos nos tenía una sorpresa Marcos nos tenía una sorpresa Marcos nos tenía una sorpresa el servidor el verdadero servidor del capítulo 2 del evangelio de Marcos no es el grupo 1 no es el grupo 2 no es el grupo 3 es el paralítico porque termina diciendo el texto bellamente él se levantó enseguida tomó su camilla y salió a la vista de todos la gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo nunca hemos visto nada igual el servidor el paralítico primero se deja llevar donde Jesús por sus hermanos y no protesta se deja subir al techo deja que lo bajen y cuando escucha la voz de Jesús le obedece pero el verdadero servidor es aquel que cuando lo ven todos dan gloria a Dios dice el texto de Marcos que cuando lo vieron todos aclamaban alababan a Dios diciendo no hemos visto cosa semejante el verdadero servidor es aquel que comunica en su mirada en su sonrisa y en sus acciones la misericordia de Dios y por eso todos a su alrededor tienen que exclamar y alabar a Dios diciendo no hemos visto cosa semejante se cuenta que en la época del cura de Ars al gran predicador de Notre Dame ustedes saben Notre Dame es la iglesia más importante de todo Francia de todo París y en la época del cura de Ars había un predicador famoso allí tal vez el más el predicador más famoso de todo París y le preguntan y le dicen un día oye quien predica mejor tú el gran predicador de Notre Dame el gran predicador de Nuestra Señora en París o el cura de Ars Ars es un era un lugar pequeñito es un lugar pequeñito una aldea un lugar rural Ars no era una gran ciudad pero ya el cura de Ars Juan María Vianey tenía fama de santidad y entonces el predicador de Notre Dame dice yo nunca he escuchado al cura de Ars déjenme yo lo escucho y después les doy una respuesta cuenta la leyenda que el predicador fue y lo escuchó y cuando regresó ya tenía una respuesta la respuesta que el dio fue la siguiente el dijo cuando me escuchan a mi al gran predicador de Notre Dame al gran predicador de París y de toda Francia toda la gente aplaude y dice que bello que bello que bello habla de Dios pero cuando escuchan a Juan María Vianey el cura de Ars todo el mundo exclama diciendo que bello es Dios esa es la diferencia que cuando te vean no solo digan que bonito habla de Dios que cuando te vean todo el mundo exclama diciendo que bello es Dios que bello es Dios gracias gracias Gracias.